Mirozan, konnichiwa, soy Kira y hoy alquilamos un coche, nos vamos de viaje a Kioto, recogemos a un compañero muy extraño, conducimos por la izquierda, visitamos templos y cosas, nos damos un paseo por la montaña de Kioto y tocamos campanas. Y también entenderemos la tradición budista, al menos una de las sectas, una de las prácticas más interesantes del monte Hiei. ¡Empieza el viaje! ¡Adiós, amigos! ¡Buenos días! Estamos hoy preparando un viaje. Nos vamos al Hiei Zan, monte de los monjes locos, de una de las sectas religiosas budistas. Bueno, pues ahora sí que estamos preparados. Estamos aquí en el coche ya y nos vamos de camino al monte Hiei Zan. Vamos a ver a los monjes y vamos a recoger a un amigo, un buen amigo, que nos va a acompañar en esta pequeña aventura. ¡Vamos! Y conoce Japón con los mejores guías. Viajar por Asia, mis buenos amigos están ahí trabajando para hacerte lo mejor. Contacta con ellos, en el enlace que te pongo ahí debajo, y disfruta de Japón como debe ser. Creo que tenemos claro que estamos en Japón, pero por si acaso. Partimos de la ciudad de Amagasaki, cerca de Osaka, en la prefectura de Hyogo. Y de ahí, con un coche alquilado, nos colamos en la autopista. Cabalgando 30 minutos, a 80 kilómetros por hora, con un Honda Fit, hacia la ciudad de Kioto. Esperemos encontrar con vida y recoger a El Descampao, nuestro amigo, cerca de uno de los lugares más turísticos de la ciudad de Kioto. Las mil puertas de Fushiminari. Lo has visto mil veces en fotos. Estamos en la carretera de Kioto. De camino a Kioto, nos quedan todavía 32 minutitos. Está la cosa bastante despegada. A ver si encontramos vivo al compañero de Scampa, que estará por ahí esperando, visitando el templo de Fushiminari. ¡Ahí es donde vamos! ¡Ahí es donde vamos! ¡Dos mil quinientos cuarenta yenes! ¡Wow! ¡Menudo mordisco! ¡Joder! ¡Joder con el peaje! ¡Esto es peor que Cataluña! Bueno, he recogido a este hombre. Un hombre, un hombre que os quiero presentar. Es El Descampao. Le vamos a llamar... Bueno, es El Descampao, ¿no? Es Sergio... ¡Al cual! Soy Sergio El Descampao. Kira y El Descampao, ¿eh? Aquí, dúo cómico. Bueno, hemos sobrevivido a la ciudad de Kioto. Sí. Primera vez que yo pateo con el coche o paso con el coche ahí por plena ciudad. Y sorprendente, ¿no? Muy bien, muy bien. A mí me he disfrutado mucho del camino. Lo he gozado. ¿A que todavía? Lo he gozado. Acaba de empezar esto. Acaba de empezar. Lo he gozado mucho. Y ahora estamos al pie de la montaña de Hiei. Sí. Al menos en el lado oeste. Porque la montaña de Hiei como que tiene el lado oeste en la prefectura de Shiga y por el oeste está en Kioto. Y vamos a ir a los templos estos que molan mucho. Y, bueno, lugares accesibles, ¿no? Pateando, pero un poco difíciles y apartados de todo. Entonces, el coche es como lo mejor, ¿no? Para ir a estos lugares. Pero lo mejor, entre comillas, porque los caminos empiezan a ser bastante preocupantes. Sí. No. Esto, no me jodas, que aquí va a dar ningún sentido por aquí. No. Hostia, puta, que no venga nadie, por Dios. Que no venga nadie por el otro lado. Dios. Manchuin. ¡Uah! Dios. ¡Oh! No mola porque me siento en plan explorador, no sé si tiene la mía la situación, en plan... Es algo, no hay nadie, eh. Está bueno. Ok, 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 ok. Estoy tranquiado. Que salía raro. Ah, mira, es de pago. Sí, es de pago, hijos de puta. Un día 9.500 yenes. Hostia. Pero si no hay nadie aquí. Si en la zona de vivo son 600 yenes un día. ¡600! ¡9.500 yenes a tomar por culo! O. En la altura. Por lo menos aquí en Kioto, colocaban una especie de argollas por debajo de la madera para que si por ejemplo alguien entraba por la noche para atacarles, se escuchara. Entonces es un sonido parecido a esto, no sé si es ese sonido que acabas de escuchar. No sé si esto es que lo hicieron así o simplemente es que ha pasado el tiempo, pero hay un templo en Kioto en el que lo hicieron aposta a eso. Hostia, ese sonido parecido. Entonces tú vas por ese pasillo en concreto y vas todo el rato en plan. Bueno, lo raro de esto, como hemos comentado antes, hay alguien. Pensábamos que estábamos solos, no estamos solos. Escóndete. Hay alguien. Ha desaparecido. Hay una espectrogénesis. Se me va a aparentar otra vez. Bueno, fantástico que no haya absolutamente nadie. No, no hay nadie. Nadie. Muy raro, eh. Pero es un templo que tiene wifi. Wi-Fi. 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 Bueno, hemos terminado la visita del Manchuin. ¿Qué tal? Estoy ahora mismo con mucha paz dentro. Un sitio muy tranquilo. Te veo con cara de extasiado. Pero es la paz. Estoy ahora mismo... Hemos visto muchas fotos del emperador. Muchas fotos del emperador. Algunas repetidas. Es que es algo perturbador, pero bien. La verdad es un sitio recomendable, eh. Es un sitio muy tranquilo y... Claro, el embrague. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo se conduce en la derecha? Cuesta, ¿no? Va a ser emocionante. No, yo creo que se acostumbrase, pero bueno. El tema de los tamaños. Yo creo que es lo más importante. Lo menos de saber... Porque yo por no se estoy acostumbrado a conducir desde ahí. Sé el tamaño que tengo hasta aquí. Claro, claro. Pero aquí es cambiar el chifo. Carreteras de mierda. Para controlar la de arriba. ¿Cómo? Carreteras de mierda. Carreteras de mierda. Hoy en Carreteras de mierda. En el descampado. Vamos a ver... Vamos en busca de la grulla azul. La grulla azul evolucionada. El Pokémon que se ha visto en estos parámetros. Si te fijas en programas de investigación, cuando hacen este tipo de planos, mueven la cámara como si estuviéramos pillando mucho bache. Y fuera en plan... El equipo de investigación se puso en marcha. Y en plan así. ¿Sabes? Como están en una carretera de mierda. En realidad. Es una carretera normal. Pero es en plan... Y comenzamos con... Nuestra sección de hoy en Carreteras de mierda. Bueno, esta es decente. Esta sí. Dentro de lo que podemos clasificar esto como bien. Pero ya empezamos a ver que la cosa... Sí, ahora va a ser todo serpentear. Por lo que vemos en el mapa. Sí. Y con... Desde luego muy atentos a la carretera. Porque aquí... A medida que conduzco, me voy recordando que debo ir por la izquierda. El pasado año, murieron cerca de 80 extranjeros en carreteras japonesas con un coche alquilado. Mucho cuidado con los hábitos en conductores veteranos. Nos esperan 40 minutos en coche hasta llegar a la entrada del monte Hiei. Las carreteras están en muy buen estado. Con la única dificultad de que son estrechas. Nos espera el gran dojo. El Enryakuji. Y entre risa y risa y chiste y chiste llegamos de nuevo a otro peaje. Hay hasta cuatro controles de peaje en el monte Hiei-San. En este monte hay muchos monjes. Pero también hay demasiados peajes. Hasta 1.600 yenes te puede costar la broma. De pasearte por aquí y todo. Lo guardo aquí. ¿Cuál es la historia que es? No, sí. Ahí se paga. Bueno, es un parking. La montaña entera parece un parking porque hay que pillar esto y a la salida se paga. A la salida. Joder. Hay un museo botánico. Y bueno. Y aquí estamos en el monte. ¿Cómo mejora la carretera cuando la apagas? Es curioso, ¿eh? Es verdad. Vaya. Vaya. Sí, sí. Qué inesperado, ¿eh? Y 5 minutos después, ¿dónde llegamos? A otro peaje. Sí, el segundo control. Esto es como las fases de un videojuego. En lugar de subir de experiencia, subimos de peaje. Madre mía. Sale caro visitar el monte en coche. Pero mola. Ahora sí, después de mucho peaje, mucho sufrimiento en la carretera, podemos decir que estamos en la cima del monte Hiei, en el parking. Vamos a visitarlo. Este hombre perturbador. Este hombre perturbador. Hombre perturbador. Sí. Vamos. Pues hemos llegado ya por fin. Al en jacuji. Sí, que ha costado. Ha costado. Ha costado, ha costado, ¿eh? Impresionante los peajes. Los controles. Los controles que hay. Ahí hay hasta seis controles. Y aquí es donde vamos a comer. Tienes hambre, ¿no? Correcto. Nos están vendiendo un sonotone. Ah, no, no. Es una guía. Molaría mucho que hubiese aquí una guía de sonotones. Molaría mucho. Sería muy top. Sería muy top. 5.000. Pues ahora sí que estamos en el en jacuji. Este es el templo más aclamado de todo este monte. Son los creyentes que han donado. Los donantes. Sí. ¿Por cantidades? ¿Lo verde es? No. Son lugares. El lugar del que proviene la gente. No sé si es donde viven o donde están ahora trabajando, pero es que aquí esto es in oji, que significa templo, santuario. Tenemos por ahí la cafetería, un mirador. La montaña del Hieizan fue fundada por el Dengyo Daishi, un monje sagrado o santo llamado Saichou. Fundó su propia secta budista, la Tendaishu, en este monte, por allá, un tiempo muy lejano, en el año 804 de nuestra era. Pero quiero que veáis que no es un lugar amable para aquellos que tengan dificultad para moverse. Ya no solo las escaleras, es que es todo el monte. O sea, esto tiene pinta de ser un sufrimiento en lugar de turismo. Saichou creía que el Shugyou, es decir, las prácticas o ejercicios religiosos, tenían que hacerse en las montañas. No podría ser de otra forma. Pasó Saichou 12 años de Shugyou, es decir, en sus sadanas, enclaustrado. Nunca abandonó las montañas. Por lo tanto, todo este complejo de edificios constituyen un dojo enorme para aislarse y no tener que abandonarlo nunca durante los ejercicios espirituales. Los practicantes religiosos son llamados Sadakas, es un término sánscrito, y viene de Sadana, que es como decimos en japonés Shugyou, que es lo que se hace ejercicios espirituales. El objetivo de rezar, orar y todas estas prácticas es lograr la expresión última de uno mismo. Os dejo un enlace, un vídeo, que recopila todas las prácticas religiosas que se llevan a cabo en este monte. Son muy interesantes y todas terminan con Gyo, 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 que significa práctica religiosa o entrenamiento. El monte Hieizan es también muy famoso por una de las prácticas religiosas más duras de todo el mundo, la llamada Sennichi Kaihou-Gyo, que es la práctica o Sadana, que consiste en dar vueltas a este monte durante mil días. Los monjes que deciden hacer esta prueba tienen que caminar 30 kilómetros por día durante 7 años, sumando un total de mil días. Eso significa que lo hacen durante 3 meses por año. Dicen que recorren el total de 40.000 kilómetros y muy pocas personas, solo 14 que se sepa después de la Segunda Guerra Mundial, han conseguido finalizar esta prueba. Lo más duro de esta prueba no es caminar los 30 kilómetros diarios, sino los últimos 9 días. En los últimos 9 días, el monje tiene que pasar 9 días sin comer, beber, dormir y acostarse, orando, orando y orando. Nuevamente os dejo un vídeo de uno de los que consiguió superar esta prueba. Podréis ver su estado mental a medida que pasan los días. El objetivo del Sennichi Kaihou-Gyo, de esta práctica de mil días, consiste en convertirse en el gran Ajari, es decir, en un Buda viviente. Si lo consigues, tendrás la capacidad de bendecir, de rezar y orar por la paz y la salud de todo el mundo, con mucho más poder de lo que lo haría una persona normal. Además, los Dai Ajari, los gran Budas vivientes, pueden meterse en el Palacio Imperial sin sacarse los zapatos. Este privilegio no está nada mal, teniendo en cuenta la ardua sadana por la que ha tenido que pasar para entrar en un Palacio Imperial con los zapatos puestos. Os dejo los enlaces y más cositas que podéis encontrar sobre el Monte Hieizan, que es un lugar que recomiendo que visitéis con un poquito de historia detrás o de estudio para que lo visitéis al máximo. Y también los enlaces debajo de este vídeo, que no son mis vídeos, pero sí que son unos que te pueden ayudar muchísimo a entender lo que ocurre en este perímetro tan sagrado entre Shiga y Kioto. Sí, sí, igual. Sí, sí, igual. Sí, pero vamos a ver. ¿El mar? Hostias, qué da a ver, tío, esto. Eliminamos aquí la visita. La visita extraña y perturbadora que hemos tenido por Kioto. Bueno, el coche, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la diferencia de todo lo que has hecho o no? Antes de turisteo caminando y tal, ¿cómo se vive Kioto con el coche? Es otra visión, ¿no? Otra visión de las calles y además acceder aquí, aunque hay autobuses, yo creo que el recorrido con coches es... Mola. Bueno, mola. Me ha gustado el sitio y es muy tranquilo. Es otra cosa, ¿no? Pero para encontrar la paz... Pero bueno, el ir en coche, lo malo no es lo que visites, sino con quién lo visitas, ¿no? Sí. Ahí, claro, hay más... Hay que estar más tranquilo, bueno. Lo malo y lo bueno. Lo bueno también, claro. Lo malo del autobús, cuando visitas un lugar así en un autobús, que tienes que juntarte con otra gente que, bueno, necesariamente no tienes por qué sentir una conexión. Visitar cosas mola, pero yo creo que la compañía ayuda mucho. Sí. Y a veces es incluso mejor la compañía que lo que visitas. Sí. Y los recuerdos se quedan atados a esa compañía que... ¿De verdad? Que al sitio en sí, entonces... Mira que te digo ahí en plan, sesión de... Catársica. ¿Cómo? No. No, que siempre he visitado Japón... Sí. ...con una chica. Casi siempre. Bueno. Eso tiene fácil solución, ¿eh? No. 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 No, quiero decir, la forma en la que he conocido yo el turismo en Japón ha sido casi siempre... Sí. O siempre a través de una cita. Y... Estás proponiendo algo, mira. No, no propon... No, quiero decir que se vive de forma muy diferente. Sí, se vive diferente, claro. Sí, sí, sí. A ir con alguien interesado realmente... Claro. No en la cita, sino en lo que vas a ver, ¿no? Claro. Que es una forma muy diferente de verlo. En la cita estás vendiendo un producto. ¿Sabes? Tú a mí no me estás vendiendo el producto. Claro. Tú ya está. Y si estoy aquí es porque disfruto de tu compañía. En cambio, en la cita no está muy claro eso. ¿A qué tal estás diciendo, eh? ¡Molo, eh! Sí. Sí, es verdad. Hay una tensión constante ahí de... Porque dices, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Que no te permite... Es verdad. No te permite... Aquí tienes libertad de ayudar. Yo creo que es la persona, claro. Sí, 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 sí. Yo creo que por eso igual lo has disfrutado hoy porque has dicho, joder, puedo estar tranquilamente, ¿sabes? No tengo que estar bajo ningún tipo de depresión, ¿eh? Y aquí termina nuestro viaje. El viaje al Monte Gieida. Viaje muy humilde, muy modesto, con un gran compañero descampado, cuyo podcast te recomiendo encaracidamente. Tiene un montón de contenido interesantísimo. Y el que quiera llevarme con orgullo en su pecho, que sepa que tengo una camiseta grande, enorme, con unas cuantas. Gracias a la colaboración con Mindangos. El que compre esas camisetas apoyará mucho la actividad de este canal divulgativa. Así que me haces un gran favor. Y creo que las camisetas están bastante bien. Llevan mensajes poderosos en kanji que te van a ayudar a hacer o a sacar al samurai que llevas dentro y que no sabías que tenías. Las camisetas son poderosas. Y si alguna vez te veo con alguna de esas camisetas mías, pues te daré un beso en los... Bye, bye. ¡Gracias!